¡Eso! 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 ¡Sáquenla a bailar allá! ¡Eso! 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 ¡Qué rico, qué rico! ¡Y arriba la fe cejada! ¡Fuerden aplausos! Para nuestro señor padre Para toda su familia, para todos los que hicieron posible esta fiesta Esta bonita fiesta Bueno, un solecito más, falta un torito, qué rollo Todavía no se acaba ese compadre, todavía no se acaba ese torito A todavía le falta Eso Eso, seguimos Seguimos, 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 seguimos Saludos a la raza A todo el equipo Trabajadores de Audio Fantasy Trofe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!